Hemos informado por intermedio de ustedes a la población a nivel nacional del problema que existía en la mina de Calpa. ¿Lo recuerdan? Hemos hecho conferencias, hemos participado en reuniones, no ahora, sino más allá de dos años. Y les decía a ustedes, y ustedes tienen sus archivos, que no veíamos por parte de las autoridades competentes, y cuando hablamos de autoridades competentes del Ministerio de Energía y Minas, es una respuesta rápida y que corríamos el riesgo de que pueda ocurrir algo fatal en esa mina. Les decíamos, y recuerden ustedes, que no habría, como que no habría autoridad, porque se agarran a balazos, recuerden ustedes, se agarran a balazos y nadie puede hacer nada. Lo advertimos, y ahora son las consecuencias que lamentamos de 14 vidas humanas. Decíamos en ese momento que la empresa Intigol, la sesionaria de este asentamiento minero, como que no quería ponerse de acuerdo con los mineros en proceso de formalización y tomar un acuerdo. Pese a que ellos, según la información que se tiene, habrían sido los mismos promotores de llevar mineros artesanales a esa concesión minera. Yo hoy les puedo decir lo siguiente, ya la minera Intigol está administrada por una junta general de accionistas, porque ya no la tienen ellos la administración. Hay una administración que ha sido nombrada. Por lo tanto, a las autoridades, ahora, hay que empezar a trabajar con ellos para ponernos de acuerdo y lograr la paz social. Lo dije hace un momento, ¿por qué podría ser Intigola responsable? Determinarán las autoridades que correspondan. ¿Por qué? Porque ellos mismos generaron el ingreso de mineros artesanales en su momento. O sea, ellos dijeron, vengan a trabajar acá, páguenme regalías. Pero tenía ganadores de igualdad, dice que ellos nunca han dado permiso. Bueno, que las autoridades lo terminen, pero las grabaciones, los audios y el pago de regalías podría estar, y documentos que hay, podría estar probando lo contrario de lo que dice ahora la empresa, tratándose de limpiar el problema, ¿no? Gracias.